Música A Lugo, a Lugo, que ahora está comiendo Sonríe, sonríe, sonríe Mejor no sonríes, no sonrías Eba, el Whatsapp es el video Está grabando Si no, pasas al grupo Está rico Pasito, pasito Otra vez, otro que graba, un vasito Otra vez, otro que graba, nada David, David, David David, David, David David, David, David Hola, saludos No, romántico, romántico ¿Puedes hacer esto? ¿Para eso toma? ¿Pasa, pasa? ¿Pasa, pasa? ¿Qué más quiere? Los borrachos Los borrachitos, los borrachitos Los guaraperos Los guaraperos de Macha Data O sea, no interés Cante, cante, por favor No, yo no, sí, no, sí Juan despacito Juan despacito Juan despacito, ayudez Juan de dormir Es mi segunda casa Es mi segunda casa, la PEN La MUNA, ahí también es mi tercera casa ¿Qué pone? Despacito para ver Es despacito para ver Ya, 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 ya Despacito, otro que grabe Otro que grabe Toma y graba Despacito para ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi papá Mi papá ¿Dónde está el David? No, no, no le vamos a llevar a David Ya, ahí vamos ¡Uy! ¡Oh, Henry! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Qué gran idea! ¡Por el miedo! ¡Por el miedo! ¡Por el miedo! ¡Por el miedo! ¡Para el miedo! ¡Para el miedo! ¡Para el miedo! ¡Se juega el gol! Ay, y Juan, que le hagas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papá! ¡No! ¡El sol debe ser! ¡El sol debe ser! ¡El sol debe ser! ¿Quiere bailar? y ahora grabe el deseo a usted ahí está, vamos a ver baile Peñimi con ganas Peñimi, falta de la cerveza a ver la cervecita por allá, por allá ahí está de Juan, de Juan Juan, ¿qué haces? es con hijo Aldavid Aldavid como peda ahorita escuelas con la otra con la otra así me desahida por allá, por allá es romántico, es romántico cante, cante después de cantar Aldavid canta Aldavid, al toque si es tu canción, Aldavid eso da me lo sé eso da me lo sé dispara ¿qué hay? ¿qué hay? aquí en el bloque, aquí en el bloque ya me he cansado ya estamos todos ya estamos todos ya queda, queda, queda William, queda queda, William queda ¿quién queda? corta, corta ¿hoy han grabado? vamos a entrevistar tú vas a ir mi grabador ya ya, vamos a ir yo yo voy a ir mi grabador entrevista, ¿cómo estará ese bloque? ¿dile? ¿dile? a la vez acá está ¿dile? 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 ¡dile! 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 la verdad, si la franga, la firme entrevista bonito, pey ¡dile! 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 yo estoy hablando de led ¿dile! ¡dile! 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 Ya entrevista, entrevista, entrevista Entrevista, entrevista ¿Cómo ha pasado, güey? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo lo está pasando? Me lo estoy pasando firme Con el elenco hacia la fraca Flow, flow, flow Entrevista, entrevista a Jimmy ¿Cómo lo estás pasando en el elenco? Como siempre ¿En qué chaval? Juan, Juan A ver Juan Juan, Juan, Juan ¿Qué te está metiendo? ¿Qué te está metiendo? Juan, ¿cómo lo estás pasando acá en el elenco? Comiendo Chévere, chévere ¿Estás pensando? ¿Estás pensando? Juan, Juan Queda, ¿no? Queda, queda, queda ¡Ya! Yo lo voy a grabar Yo lo voy a entrevistar acá Ayoni ¿Cómo es? Ayoni, lo estás pasando Ayoni, la entrevista ¿Qué estás pensando de nuestra furtiva furtiva reunión? Estoy esperando la revancha La revancha La revancha del partido Chicos, a ganar la revancha Siguiente, siguiente Siguiente, siguiente ¿Dónde está la revancha? Un pesto mágico Ya, páralo, páralo, páralo Páralo, páralo, páralo Páralo, páralo, páralo